Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro La clave está en la tiroides y el método Myers de la doctora Ami Meyers. Los invito a que dejen sus comentarios de qué les está pareciendo este libro, sobre todo si les está sirviendo, ya que estos comentarios nos sirven a todos. Que me regalen un like, que compartan la lectura, que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que estoy en Patreon por si les gustaría apoyar este trabajo. Estamos leyendo el capítulo número 5 que se llama ¿Por qué tu médico se equivoca? Y el día de hoy vamos a leer Diagnosticar el hipertiroidismo. Es más fácil que los médicos no se den cuenta del hipertiroidismo, porque usan típicamente la TSH como marcador. Y cuando eres hipertiroideo, tu TSH está baja casi invariablemente. Por tanto, a diferencia del hipotiroidismo, los niveles de TSH solo suelen dar un diagnóstico preciso. Pero no siempre. Considera que en las primeras y medias etapas del hipertiroidismo, puedes tener concentraciones normales de T4 y T3 libres, aun cuando manifiestes síntomas. Es impresionante que, aun si mis síntomas eran tan malos, que a duras penas podía funcionar, mi enfermedad de Graves se consideraba subclínica por mis análisis. Nuevamente, los resultados no siempre cuentan toda la historia. Los médicos no suelen analizar tus anticuerpos, pero deben hacerlo para saber si eres autoinmune. Si tienes síntomas hipertiroideos, tus análisis son normales y tus anticuerpos son negativos, entonces necesitarán analizar los anticuerpos específicos de la enfermedad de Graves, anticuerpos receptores de TSH e inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, para confirmar el diagnóstico. Ahora, hay otro problema. ¿Qué tal si nadie busca el hipertiroidismo en primer lugar? Si tu médico piensa que tu condición es causada por otra cosa, puede fallar en decírtelo. Tu hipertiroidismo puede diagnosticarse mal. Asegúrate de que analicen tu tiroides con un perfil tiroideo completo, si tienes varios de los síntomas leídos anteriormente. Aprenderás más sobre qué análisis hacer en el capítulo 6, y hay una lista a la mano más adelante. Problemas de diagnóstico. ¿Por qué incluso los análisis de laboratorio no son suficientes? Incluso cuando hacemos todos los análisis posibles, tener una idea clara de lo que está ocurriendo con tu tiroides puede ser problemático. Como has visto a lo largo de este libro, la tiroides y su red, el sistema de señalización, es un arreglo complejo e intrincado, con cada elemento afectando y siendo afectado por múltiples elementos. Para hacerlo todavía más complejo, cada elemento dentro del sistema tiene su propia agenda, por así decirlo. La TSH, por ejemplo, opera con un ciclo de retroalimentación negativo. No empieza hasta que detecta niveles bajos de hormona tiroidea en tu torrente sanguíneo, así que pueden pasar algunos días antes de que la TSH entre en acción. Como resultado, cualquier día los niveles de TSH pueden o no pueden mostrar una visión clara de lo que pasa. La T4 y la T3 libres, en cambio, están fluctuando constantemente en respuesta al estrés y las demandas del día. Si estás estresado y ansioso cuando llegas al consultorio de tu médico, esto puede afectar tus niveles tiroideos en la sangre. Si recibes un correo de tu jefe enojado o un mensaje de tu hijo que está preocupado por algo mientras estás en la sala de espera, puede afectar tus hormonas de estrés, al igual que tus hormonas tiroideas. Si tu desayuno esa mañana fue atípicamente difícil de digerir, te contagiaste de gripe o te resfriaste, si toda tu semana ha sido una bomba de estrés, si estás esperando una junta crucial o un enfrentamiento familiar desagradable, tu tiroides lo sentirá y lo mostrará. Les digo a mis pacientes que su actividad tiroidea es una película y cuando analizo su sangre, veo solo una toma de esa película. Tal vez ese marco muestra adecuadamente la esencia de toda la película, pero tal vez no. Quizá vives con un nivel muy alto de hormona tiroidea, pero por alguna razón, cuando se hace una toma de sangre, tus niveles son extrañamente bajos. Tal vez estás viviendo con significativamente poca hormona tiroidea, pero justo antes de hacer el análisis, algo provoca que tu hormona suba. Los análisis son cruciales y yo nunca diagnosticaría a un paciente sin ellos, pero dejemos claro que tienen sus límites. Aún más, incluso si un resultado de análisis es preciso o digamos representativo, no siempre es obvio lo que significa. Los resultados de TSH nos dicen qué está pasando con la hipófisis. La T4 libre nos dice cuánto hormona está disponible. La T3 libre nos muestra cuánto hormona activa está presente en tu sangre. Pero lo que realmente queremos saber es lo que está sucediendo a nivel celular. ¿Cuánta T3 libre está entrando en cada célula? Sin que lo impida la T3 inversa o la resistencia tiroidea. Desafortunadamente no hay un análisis para eso, solo una serie de pruebas que juntas me permiten deducir lo que yo pienso que está sucediendo en todo el sistema. Es como si entrara a la escena de un robo y pudiera observar la evidencia, una puerta rota, unas huellas de zapato, huellas dactilares y las cuentas de banco de algunos sospechosos clave. Probablemente puedo tener una idea de lo que sucedió por medio de esas pruebas, sobre todo si tengo una larga conservación con el testigo principal del crimen, el paciente, pero el proceso completo es más un arte que una ciencia. ¿Has visto a lo largo de este libro cuántos factores no tiroideos están involucrados en tu funcionamiento tiroideo e inmunológico? La dieta, la salud intestinal, el ejercicio, los niveles de estrés, la carga tóxica y las infecciones menores como Yersinia, Epstein-Barr y Herpes simple. Como aprenderás en el capítulo número 9, para darte el diagnóstico y tratamiento correctos, tu médico necesita ver todos estos factores, algunos de los cuales pueden analizarse solo imperfectamente o no pueden analizarse en absoluto. Pero me preocupa que los médicos no sean meticulosos. Si yo tengo solo unas cuantas piezas de evidencia sugerente, ellos tienen todavía menos. Solo una huella de zapato y la mitad de una huella dactilar para encontrar al ladrón y como probablemente sabes por experiencia, raramente están interesados en entrevistar al testigo antes de proceder con su diagnóstico estándar. ¿Cuál es la conclusión? Aprende qué análisis de laboratorio necesitas pedir. Explicaré todo esto en el siguiente capítulo. Para algunos análisis será necesario tener una receta médica, otros puedes pedirlos tú mismo y explicaré eso también. Si quieres encontrar un médico funcional, revisa la página web del Instituto de Medicina Funcional www.funcionalmedicine.org. Apoya tu propia salud óptima por medio del plan de conexión con la tiroides del método Myers. Ojalá pudiera tratar a cada uno de ustedes individualmente, pero como no es así, puedo ofrecerles lo siguiente. Una forma de tomar su salud en sus propias manos. Puedes necesitar a un doctor para prescribir suplementos hormonales tiroideos, pero tú mismo puedes asegurarte de tener la dieta, los suplementos, la salud intestinal, la desintoxicación, la curación de infecciones, el ejercicio, el sueño y la liberación de estrés que necesitas para hacer una diferencia en tu tiroides, tu sistema inmunológico y tu salud en general. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro. La clave está en la tiroides de la doctora Amy Meyers. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.